Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Baeda Talks. Bueno, la noticia más importante de ayer ha sido, qué duda cabe, esta. Que el presidente Fujimori se inscribió en, bueno, el partido que su hija fundó, Fuerza Popular. Y eso ha sido la, básicamente, digamos, junto con el caso del señor Añaños, los temas principales de ayer. Algunos comentarios al respecto. Fujimori, y así dice, voy a leer textualmente, se afilió a Fuerza Popular, se aliste el chino. Alberto Fujimori anunció su afiliación, repito, afiliación, repito, afiliación a Fuerza Popular, a través de un video compartido en redes sociales que ustedes deberían haber visto. Donde firma su ficha de adhesión, 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 con su huella dactila. Bueno, ¿qué significa esto? A ver, escuchemos qué le contaron a Miki Torres. Se desliza la posibilidad de que postule a la presidencia. Ustedes estarían, digamos, la mayoría de Fuerza Popular sería muy contento por esta decisión, más que sea Keiko Fujimori la candidata. Creo que la más contenta de todos sería la propia Keiko Fujimori, pero es un escenario al que todavía no debemos adelantarnos. Bueno, muy bien, eso significa, vamos a ver cómo cruzamos el puente cuando lleguemos al puente. Todavía no hemos llegado a ese momento. Ok, algo más sobre el evento del próximo 11 a 13 de julio. Aquí va un video para usted. Míklos, ¿por qué es importante lo ocurrido en Europa en las últimas horas? Porque hay nuevos vientos políticos, Alfonso. Hay un resurgir de la derecha y sobre todo una derecha conservadora. ¿Por qué tenemos que, digamos, pensar que si eres un hombre de la política en el Perú, de la economía, del mundo corporativo, del mundo empresarial, deberías estar pendiente de esto que pasa en la política internacional? Porque todos ellos son líderes y los líderes toman decisiones y esas decisiones tienen impacto en la vida de los demás. Es por eso un acto de responsabilidad. Si tuviéramos que hacer un evento para poder explicarle a estos líderes peruanos, a esta élite en el Perú, ¿tú pensarías que podríamos traer a personas de qué países, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, en Italia, en Albino Mario Fantini, editor de The European Conservative, que es The Economist para los conservadores. Pensaría también en Rodrigo Ballester, un español que es asesor del ministro de Cultura de Hungría, un hombre muy experimentado. Y en Chile también, para tener un caso un poco más cercano a nosotros, pensaría en Kaiser, pero no ni en Johannes ni en Alex, sino en Vanessa Kaiser. Y en América Latina, perdón. Y en el Perú, ¿tendríamos a quién, por ejemplo? Bueno, hay que establecer un diálogo entre Europa, Chile, también el caso chileno, y nosotros. Y pienso inmediatamente en Fernán Altuve, en Francisco Tudela. Bien. Pero la noticia es que todos ellos, y tú también, pueden estar aquí entre el 11 y 13 de julio. Así es. Para el evento que se llama ¿Cómo? Tradición, Reforma y Libertad, una introducción al pensamiento conservador. Y tengo que decir que tú también vas a estar. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, nos están viendo y están viendo también esta imagen, que es la de Tradición, Reforma y Libertad, Jornada de Reflexión Política. 11 y 13 de julio en el VATBTH en San Borja. Así es, Alfonso. Y es importante que cuando buscamos estos pensamientos políticos, libre de prejuicios. Es importante que una persona comprenda que en el Perú, ¿qué? ¿Somos conservadores? Absolutamente. Cuando vayan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, y dense cuenta de cómo las tradiciones del Perú siempre refloran, siempre están ahí. El Perú es un país de conservadores. 11 al 13 de julio en el VATBTH en San Borja. Como Isabel, Vanessa, Kaiser, Albino Mario, Antini, Francisco Tudela, Fernan Alcubre, Reventores y Miklos Lucas. Estarán para poder conversar en torno a estos temas y más. No se los pierda. Hoy tenemos como invitado a Miklo Andrés Belaunde Gutiérrez, un abogado, un hombre que analiza la política, que escribió en el reporte y que ha hecho una interesantísima aproximación a estos problemas. Él ha dicho, bueno, ¿qué cosa es ser de extrema derecha? ¿Por qué te pueden llamar de extrema derecha? Porque crees que hay dos sexos nada más, porque crees en la familia, porque crees en el Estado, porque defiendes la libertad. En fin, así parece ser esto, ¿no? Si eres y piensas así, eres extremista. Increíble, ¿cómo cambian los tiempos? Conversemos con él. Adelante, por favor. Bien, estamos hoy día, jueves 20 de junio, con Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez para hablar de varios temas. Uno es la coyuntura, por cierto, y otro es un artículo que él escritó en profundidad, donde hay, por cierto, varios reflexiones en torno a lo que representa la derecha o los temas que se vinculan a estos movimientos políticos o pensamientos políticos. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por nuevamente invitarme aquí a Canarme. Gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, te arrogaría que antes de entrar a la materia que desarrollaste en un artículo reciente del reporte, podamos hablar de la coyuntura política en el país, porque creo que tu presencia y tu versación nos permite poder introducirnos en este tema. A ver, estamos a portas de un viaje de Estado a China y estamos, por otro lado, con varios lanzamientos de candidaturas o amagues de lanzamientos de candidaturas, pero en todo caso con el principio de lo que puede ser ya una campaña electoral en el país. ¿Cómo ves la situación, además, política en torno a lo que pasa en nuestra patria? Bueno, el Perú es siempre una caja de Pandora, una inagotable caja de sorpresas. No me gusta el espíritu candidateril que tenemos. Todos quieren ser candidatos. Eso es malo. El Perú afronta una situación difícil, un déficit de liderazgo, un déficit de institucionalidad y estos problemas no se ven ayudados por el deseo de tantas personas de llegar a la presidencia. Eso es malo. Hay una atomización. Entonces parece ser que cada cinco años sucede lo mismo. Cada cinco años hay un cuco verdadero ahí que está asomando, que se va quedando solito y luego una serie de otros personajes que creen tener su oportunidad. Tengo el gusto de conocer al señor Añaños. ¿No tienes o sí tienes? No tengo el gusto. Sé que es un peruano admirable en el sentido que ha hecho empresa o que su familia ha hecho empresa desde situaciones muy adversas en la época del terrorismo y convirtió una terrible crisis en una gran oportunidad y demostró lo que los peruanos son capaces. Pero eso no quiere decir que se sume pues a la larga lista de personajes que quieren candidatear. Yo veo una falta de sentido de renuncia en muchísimas personas y eso me preocupa. Y él me ha sonado el señor Añaños propensado en las noticias los dos últimos días por su afiliación a un partido político más que es una tienda electoral. Entonces no lo digo para que tenga algo contra él en particular sino simplemente porque es el último. Entonces tenemos la tienda de mi queridísimo pariente a quien conozco de la niñez y cual tengo mucha amistad Rafa Belabunde con los Caterianos Libertad Popular pero también es un espacio de la gente democrática y luego una serie de otros espacios entonces es un espacio que está atomizado hasta la saciedad y veo muchas pequeñas rencillas entre todos ellos el odio al fujimorismo y el aprismo el fujimorismo y el aprismo con todos sus defectos ya no representan la autocracia y la dictadura en el Perú eso lo representa la izquierda y la extrema izquierda pero seguimos pues en pequeñas y mezquinas rencillas de bandos y eso es malo ¿no? Entonces lo que no me gusta es la falta de voluntad de renuncia todos quieren ser candidatos y eso no es bueno ¿no? A ver el señor Carlos Añaños es un ayacuchano que con su familia logró convertir como tú has dicho muy bien en una oportunidad lo que era una tragedia para el padre así es y su padre sus hermanos todos ellos han construido una empresa una organización y una marca mundial con sus bebidas graciosas ya han logrado salir de Ayacucho y no solamente ser una empresa exitosa a nivel del Perú sino a nivel internacional también y Carlos Añaños específicamente es un empresario con una gran capacidad para poder atraer talentos directivos y ha convertido la producción de papas y este producto en una excelente marca que se llama Tillapuy y que se vende con mucho éxito en diferentes partes del planeta pero de una manera impresionantemente digamos eficiente sabía que el Tillapuy lo hizo también acá ¿no? ¿o es de papa peruana? sí, sí claro no sabía que estaba vinculado a la familia Añaños no a la familia a él a él eso es algo personal es un negocio personal personal yo entiendo que ya no está en la dirección de AG Group de la empresa familiar de las bebidas graciosas la dejó hace unos años y más bien él se ha dedicado a temas personales uno de los cuales fue este de las papas primero entiendo con paperos ayacuchanos después con paperos en diferentes digamos cuencas o valles o espacios donde se produce papa en el Perú y pues ha logrado hacer algo realmente muy importante ¿no? para digamos los volúmenes locales y ha avanzado de manera muy interesante también pero ese es el empresario Carlos Añaños un hombre que por demás es alguien muy amable muy este dócil de una persona muy simpática que podríamos decir ¿no? yo tengo oportunidad de conocerlo en varias oportunidades y conversar con él sobre política y no me he cansado de digamos insistirle por el tema de su participación directa en una candidatura y no he dejado de digamos comentar los escenarios medios de confrontación y de prueba en todos sentidos la palabra que representa ser política en el Perú para una candidatura presidencial tú sabes que hacer acá ser candidato es digamos desfilar por una digamos acera en la que te van a disparar de todas partes ¿no? y misericordiamente y bueno la familia sufre y demás ¿no? tiene hijos pequeños una esposa en fin tiene una serie de temas que son importantes de cuidar también no sé si todo eso puede ser puesto por un momento no sé si la palabra es de lado para llevar a cabo un emprendimiento político ¿no? es bien difícil ¿no? mira la lucha política es terriblemente sacrificada las familias que han estado relacionadas a la política lo saben en carne propia sino en la carne directamente de ellos sin las experiencias de vida de sus padres tíos y hermanos porque los sacrificios son inmisericordios si estás en política y eres honesto el poder significa la pobreza cuando tus parientes están en el poder y la pobreza cuando estás después y que te ausculten como delincuente así es entonces es un desincentivo o sea vamos a ver en el imaginario que tú y yo queremos hacer política pública a través de un ministerio una candidatura presidencial una digamos lo que fuere ¿no es cierto? es evidente que van a bueno tu esposa tus hijos quedan por supuesto y tus hermanos y no sé si tus amigos hasta ciertos grados de la parentela no pueden contar con el Estado no pueden ese tema en particular se ha modigerado porque ya va a límites absurdos en una época de los primos hermanos yo pienso en una persona como yo que tengo una exencísima parentela y a veces mis primos hermanos ya no solo mi padre sino mis primos hermanos entonces te digo mi primo hermano Vitocho por ejemplo lo conocimos muchísimos hermano José uno congresista el otro canciller de la república implicaba el solo hecho que yo no pudiese expresar ningún tipo de servicio al Estado en ningún nivel una cosa ¿pero yo qué tengo que ver? no tengo nada que ver con ellos no es que no tenga nada que ver con ellos no me refiero pero hay muchas veces que inclusive los primos tampoco se ven a veces o no están relacionados de alguna manera o de repente tengo un primo hermano para ahí que no tengo que ni conoces ni te acuerdas lo perdiste sé que hay algunos que no he conocido o que he conviso dos o tres veces en mi vida no porque se hemos pedido sino porque simplemente hay mucha diferencia de edad y son demasiados y de repente ese señor si yo entrara a la actividad política bajo esa ley hubiese estado limitado profesionalmente entonces hay todo un desincentivo para que quienes no no aspiramos a enriquecernos sino queremos vivir en paz y tranquilidad ingresemos en política pero yo te hago por ejemplo una reflexión el año 63 cuando Fernando Belagunda asume la presidencia su hermano Francisco hombre Paco que fue fallecido recientemente y de impecable honestidad cerró su estudio no quería no quería que nadie pensase que se podían aprovechar de él para beneficiarse de alguna forma del poder entonces llegó al extremo del autosacrificio pero la gente no siempre la gente no siempre es así entonces es terrible el sacrificio que te impone que te impone la política el patrimonio si tienes dinero personal que es anterior a tu incursión en la política te blindas un poco de eso ya estás ya sabes que tu familia ya en fin no te vas a preocupar de ellos pero si eres una persona que vive de su oficio de su actividad profesional es un terrible dilema es un terrible dilema porque el servicio por el cual tu digamos estás interesado en brindar que es en realidad un ofrecimiento al país y a la nación por honor y por compromiso se ve un poco complicado en los hechos porque ese compromiso que quieres llevar a cabo va a generar en tu familia una reducción de oportunidades de comodidades y de ingresos pero más que eso porque eso yo diría que eso es eso es en fin una parte una parte el verdadero problema es la persecución o bueno ese es el otro tema ese es el ese es el gran tema he comenzado por lo más digamos lo más pequeño eso es secundario lo más pequeño las personas Alfonso tienen distintos tipos de aspiraciones hay quienes tienen solo aspiraciones o ambiciones de índole económico y hay quienes tienen otro tipo de aspiraciones no son necesariamente económicas pero lo que sí deviene terrible es la persecución y eso es lo que estamos viendo ahora es lo que estamos viendo ahora y eso es algo que empezó en su inexperiencia y en su cortedad de visión el señor Humala y la señora Humala con García cuando soltaron los perros ¿contra quiénes? contra Alan García en Comisión Tejada y no eso eso obviamente era alentado pues por la señora Nadine y eso ha sido fatal para ella misma porque todo lo que ha venido después ha sido una venganza de alguna manera y a eso no para nunca entonces aparte del sacrificio económico que implica te van a perseguir y te van a hacer acusaciones ridículas el señor García que en paz descanse respecto al primer gobierno podemos llenar páginas telefónicas de críticas e imputaciones pero lo concreto es que al segundo gobierno no se le pudo acusar absolutamente nada se tuvo que inventar toda una argumentación en relación a unas conferencias que él había dado por las cuales había emitido facturos recibo de honorarios y habían pagado de impuestos unas tesis absurdas por cosas este por transacciones transparentes pero no había nada y a partir de eso se tejió una historia entonces eso no eso no puede ser yo hace un rato mencioné dos nombres porque los tengo en la mente porque uno está en las noticias el otro veo el cartel al final de la vía expresa pero lo mismo está de avanzapais de renovación de fuerza popular todos los grupos todos los grupos entonces tiene que haber una vocación de renuncia a la misión personal entonces yo aquí no estoy criticando a nadie en particular sino simplemente haciendo un llamado a la renuncia a dejar de lado la aspiración personal por el bien superior de la nación en un momento que la patria está en peligro yo no digo necesariamente que tenga que haber una gran alianza esas palabras huachofa huachofa de los caviares una confluencia no pues si tiene que haber una vocación de renuncia porque el país está en peligro a tu ambición personal el ejemplo que te mencioné de Paco Belaunde dejando de lado su legítima aspiración a desempeñar su profesión para que no haya un libre aprovechamiento de ella en el año 63 entonces si no hay sacrificio personal si tú ya tienes su voluntad de sacrificio personal entonces ya todo lo demás cambia claro pero a ver somos tres o somos cuatro con las mismas digamos formación política o parecida y posibilidades ¿por qué yo y no tú? ¿o por qué tú y no yo? ah claro y entonces cada uno comienza a decir sí pero tú renuncia pues tú sé maduro porque yo sé que va a ganar tú me digas no Alfonso tú renuncia porque yo sé que va a ganar diablos entonces ¿quién dirime esto? por eso la vocación de renuncia no existe en los distintos integrantes de la clase política es como el suicidio del país pero estamos en el suicidio del país la ausencia de la vocación de renuncia nos lleva a eso o sea a ver pero hay unos que renuncian y hay otros que dicen yo no renuncio ni loco renuncia tú y ya están adentro metidos entonces la política es no de los que o sea no es de los de los que han renunciado no es porque renunciaron sino de los que no van a renunciar el que ha renunciado no se ha retirado de la política está diciendo yo puedo no ser candidato yo puedo dar un paso al costado yo no tengo que ser yo eso ya se verá después o sea ni siquiera la renuncia es que mañana yo renuncio y me retire y me sacrifico y me inmolo no es que yo soy dispuesto a sacrificarme y lo comunico y lo transmito no tengo que ser yo puede ser tú o puede ser fulano no tengo que ser yo eso se llama eso se llama tener vocación de renuncia y de sacrificio estoy dispuesto a esperar ya ahora añáños ha digamos inscrito su nombre y se ha registrado en un partido político creo que es más Perú moderno si no me equivoco así es y entonces un señor creo que se pedía Aragón es un cusqueño que está vinculado creo que al rulo de la zapatería me imagino o algo por el estilo con una familia que también está en diversos cargos de ese partido creo que por seguridad o algo así que es lo que ha argumentado él y entonces bueno el señor Aragón se presenta como una yo no sé si lo va a ser candidato él se ha inscrito podría ser candidato podría no ser candidato puede ser un globo de ensayo claro puede ser un animador para generar bueno ya una posición política y tratar de sumar podría ser lo que tú estás diciendo o sea él podría estar más bien con el ánimo de renuncia puede ser o sea yo estoy acá pero yo no he dicho que yo voy a ser candidato yo estoy con mis ideas suben otras ideas a este tema agrupemos y veamos quién es candidato puede ser ese el caso por eso yo he puntualizado en decir que no estoy criticando a ninguno que en el caso de la señora Añaños ni siquiera lo conozco nunca he hablado con él y tengo buenas referencias las que tú me das que más se lo salda un poco más sobre sus antecedentes y sobre su carrera pero simplemente tiene que haber una vocación de renuncia y tiene que la ciudadanía percibir en los nuevos actores políticos un deseo de renuncia porque si le vamos a ganar el partido a quienes quieren tirarse abajo al Estado como Antávulo Mala tiene que hacerlo desde una cierta posición moral y la posición moral es una en la que yo no estoy aquí simplemente porque me creo que voy a ser el salvador del Perú sino que me voy a sumar un esfuerzo para que sigamos construyendo y haciendo patria entonces esa es una cosa más sutil es la imagen que se transmite y todos queriendo candidatear transmite a la población la imagen de que todos son iguales todos quieren llegar solo les interesa el poder entonces hay una imagen que no es la mejor que es la que percibe la ciudadanía ahora tenemos acá los años en Perú moderno también tenemos otros actores que han comenzado a hablar y de los cuales se especula por ejemplo habla de Carlos Álvarez bueno Álvarez es un imitador con una vocación social y con un cierto olfato político y que ha estado digamos hablando de política sentando posiciones pero ha dicho claramente que no tiene en este momento ninguna digamos vinculación concreta a ningún partido lo que tiene son conversaciones con partidos es lo que ha hecho un video reciente y que bueno el 12 de julio es el día que se vencen creo que las posibilidades que uno pueda participar como candidato presidencial o algo así y tú tienes que estar hasta el 12 inscrito si no ya no puedes si no creo que como invitado pero ya no como candidato presidencial bueno está Carlos Álvarez si Lloris ha entrado al PPC él ha dicho por si acaso yo entro pero por si acaso lo aclaro una vez más yo entro de manera incondicional o sea yo no tengo ningún afán de nada sino de ayudar ¿en qué? en cualquier lugar donde estoy ahora o si quieren más allá o más acá es lo que ha dicho siempre Sillones había olvidado a Fernando Sillones pero mira ya tenemos el partido de Añaños el PPC Fuerza Popular Renovación Popular Libertad Popular Libertad Popular con Rafael Avanza País Avanza País no tiene candidato bueno pero está ahí ya ya son tantos que todos estos seis grupos hay 25 28 claro algunos te van a decir que no yo no tengo el APRA sí bueno Acción Popular Acción Popular Alianza para el Progreso Alianza para el Progreso claro te van a decir entre ellos no yo no tengo nada que ver con sí claro pueden decir muchas cosas tú puedes decir muchas cosas pero lo concreto acá tenemos ocho o nueve grupos que transmiten la impresión de falta de renuncia entonces esto es algo que es malo malo pésimo yo creo que esa es mi preocupación y quiero nuevamente puntualizar que esto no es una crítica a ninguno en particular porque tú has puntualizado uno cómo haces si yo no renuncio y tú no renuncio si nadie renuncia entonces por qué yo renuncio claro eso es pues pero entonces acá hay un problema porque no tú porque yo acá hay un problema colectivo mi partido es más antiguo yo tengo más experiencia que tú no sé cualquier cosa lo que sea o sabe de los que yo soy más alto no mira una cosa curiosa también para los Andes el año 40 en Inglaterra Churchill asciende al poder no porque los de su propio partido los conservadores lo quisieran a él no lo querían al menos el liderazgo lo impuso los laboristas los socialistas para participar en un gobierno unidad nacional cuando cae el gobierno de Chamberlain cuando no cae cuando ya no se puede sostener y quiere formar un gabinete de unidad gabinete nacional mandan un emisario del partido laborista le dicen no nosotros solo servimos ante Churchill que era el que se había pasado toda su vida insultándoles y diciéndoles de la peas a la paz solo con él con el que más nos ha criticado con el que peores insultos nos ha dicho solo con él se sometieron a su más brutal crítico entonces aquí alguien va a dejar de lado la pequeña rencía el pequeño odio no y además todo eso hace que la población vea con cinismo a la política todos son iguales todos tienen su ambición personal bueno pero te has olvidado de uno de los que parece importante que es Anta Urbomala no me he olvidado él es ahí pues o sea él es todo contra él no en primer lugar cómo es posible que sea un candidato un asesino no arrepentido de policías qué es esto cómo puede ser posible que se le permita avanzar y cómo puede ser posible que un sector de la izquierda supuestamente democrática no no ya lo hemos visto a todos los mismos que decían bueno Castillo que doraban la píldora y que eran ambivos ambivalentes sobre Castillo en el año 2021 por allá están abiertamente y dicen bueno pues votaremos por Urbomala ya lo manejaremos o sea qué piensan que van a manejar a ese hombre desquiciado el país les importa tres cacahuates evidentemente o sea que que el país progrese no les interesa pero acá hay hay algo de fondo que subyace que subyace hay lo que mi ley llama en Argentina la casta en el Perú ha surgido una nueva casta ¿cuál es la nueva casta? no sé si tanto como una nueva casta pero hay una casta hay una casta que ya se ha prendido de la política del Estado se ha prendido del Estado que tiene una ideología centroizquierdista son supuestamente tecnócratas los otros son oportunistas y que quieren vivir del Estado y los sueldos que te paga el Estado que a nivel de los funcionarios no son malos ingresos pero a nivel de consultoría son fantásticos esos son maravillosos pero dejemos eso de lado dejemos eso de lado dejemos el lado de los salarios entonces es un un vasto grupo de funcionarado enorme enorme que recibe simpáticos sueldos no tiene nada que envidiar a los del sector privado y que tienen todo el Estado capturado y hay de ti que quieras mover el gallinero y poner un poco de orden y que no sea tan grande no no porque que horror estás destruyendo la institucionalidad luego tienes otros grupos ya más politizados ideologizados que han capturado estamentos al Estado vinculados a la administración de justicia como vemos con la Junta Nacional de Justicia y que tiene una serie de compañeros de ruta en la prensa que no entiendo por qué los defienden tanto lo de la Junta Nacional de Justicia cuando la norma te establece una edad límite para ejercer el cargo eso ya no existe no 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 existe o sea la letra dice 70 años sí pero de facto ya como están las cosas puede llegar a los 80 porque siguen interpretando siguen interpretando contra el texto expreso de la ley sí ya no importa ya no importa es un nuevo TC ellos han actuado como un tribunal constitucional junto con Servil o sea Servil 18 mil interpreten ustedes gracias ya está resuelto nos quedamos hasta que queramos básicamente básicamente entonces todo está para aferrarte al pequeño sueldo y ahí tú también ves evidente bueno pero tan pequeño no es el sueldo porque comienzas a contar ya son decenas de miles de soles pero mira Alfonso una serie de otras minorías y terminan siendo cientos de miles de soles millones de soles cuando sumas el año y demás bueno Alfonso el tema no es el sueldo yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay no el poder que tienes que importa el sueldo por último el sueldo es lo de menos en la medida que tú hagas tu trabajo no claro si tú haces tu trabajo y las elecciones son libres y son confiables entonces el sueldo es lo de menos de acuerdo es una minucia uno de los grandes errores de Alan García al iniciar su segundo gobierno fue entrar los sueldos los sueldos los sueldos disculpa el sueldo no importa el sueldo no importa importa que no se roben la plata que las obras se hagan que el Estado funcione este eso es lo que importa y que y que la burocracia no sea gigante que tengas el número de gente que tienes que tener es ahora el Estado peruano no puede contratar no puede contratar pero nada es increíble lo que hemos visto en Corpac que se malogren las luces de la pista de aterrizaje es un nivel ya de ineptitud de incompetencia ¿qué demonios pasa ahí? entonces ya nada funciona bueno pero la Presidente se va a China se va con dos o tres ministros de Estado se va con un grupo de personas de gremios y demás ¿qué te parece eso? bueno eso está muy bien tú sabes has leído y lo hemos comentado alguna vez que yo veo con preocupación la presencia de inversiones China a través de vehículos estatales chinos en el Perú pero el hecho concreto que China es el principal inversionista del Perú o uno de los principales el principal destino de nuestras exportaciones es ya la segunda potencia en el mundo que está en rivalidad geopolítica con los Estados Unidos y es una relación de suma importancia y la diplomacia presidencial es a veces necesaria ¿no? y no voy a estar en el plan mezquino como cierto periodista que el viaje de la señora Dina Boluarte va a costar doscientos mil soles soy China ¿qué te pasa? es parte de su trabajo la relación con China es uno de los puntos más importantes en la agenda del Estado en vez de estar pensando ¿quiénes van? debes ver el contenido de la agenda con China y cómo se maneja no si digas hasta 50 mil o 100 mil soles en ir a China eso es tener un análisis bien corto eso es ser mezquino de espíritu ser mediocre de espíritu porque eso no es el problema pero más que espíritu además de espíritu yo diría qué poca capacidad para poder comprender el proceso es que sí tienen capacidad para comprender sí tienen capacidad para comprender pero no les importa porque no la quiere entonces hay que hacerla fracasar sin entender no, tiene que ir si fuera Sagasti lo mismo tiene que ir lo mismo si hubiese sido el nefasto ¿cómo se llamaba? nefasto vizcarra vizcarra y bueno y Castillo también por lo vergonzoso que fuera el presidente entonces mientras ejerce la función dentro de la constitución tiene que ejercerla bien ahora tú habías escrito un artículo cambiando un poco de tema que habla sobre la derecha ¿no? y tu artículo es un artículo bueno bien interesante porque su digamos eh título en la forma en que lo has planteado llama la atención ¿no? tú le llamas a esto mamita le pones que miedo viene en la extrema derecha y te refieres a lo que ha ocurrido en los últimos días en esta elección en Europa que comentó aquí el otro día Micros Lucas ¿no? bueno claramente Micros dice por si acaso no ha ganado la derecha tranquilos ¿no? para comenzar habrá tenido algunos movimientos positivos pero eso no ha hecho un triunfo y no hay mayoría no o sea él ahí ha ido al grano mira el parlamento europeo tiene 720 miembros de su seno sale quien preside la comisión europea que es el órgano ejecutivo europeo que es lo verdaderamente importante el parlamento europeo es importante en el sentido en el sentido político porque ahí se habla y están representadas las distintas corrientes políticas que hay en el continente y después hay un tema de la comisión pero quien maneja las cosas es la comisión entonces lo primero la comisión ahora la elige una coalición con los socialistas y con ciertos partidos que se llaman de derecha pero que es una derecha ahí que tranza con el socialismo con la socialdemocracia digamos ahí está la señora von der Leiden miembro del partido popular europeo que viene me parece la democracia cristiana alemana pero es como merkeliana en su forma no es pues como los demócratas cristianos antiguos a la de Nauer o a lo Kohl sino es una cosa que que apoyan las políticas progre en el fondo progres que apoyan ese nuevo consenso ya no usemos ese adjetivo progre sino apoyan este nuevo supuesto consenso que se ha desplazado a la izquierda de acuerdo entonces pero no hay lo que sí ha habido es los derrotados han sido el ecologismo radical que han tenido una estrategia suicida en Europa que es parte parte del poder de Putin ¿por qué? porque en Alemania dicen no ya no centrales nucleares no ya no centrales de carbón entonces ¿la energía de dónde viene? de Rusia por unos gaseoductos uno de cuyos presidentes era pues el señor Schroeder ex canciller socialdemócrata de Alemania entonces hay una cooptación de un sector de la clase política alemana con Rusia y siempre había una relación bien especial entre Rusia y Alemania después de la primera guerra mundial el primer país con que Alemania se entiende es con la Rusia soviética y empiezan a tener arreglos etcétera siempre había una relación casi complementaria entre Alemania entre Alemania y Rusia y la invasión hitleriana en la Unión Soviética fue una cosa un poco aberrante pero entonces allá hay una cosa cosa curiosa en Francia lo que tenemos fundamentalmente es una apuesta cínica y arriesgada de Macron que disolvió y ahora convocado elecciones convocado elecciones de milagros de acuerdo a lo que se hizo un francés y le está calculando si gana puede haber dos cosas esa elección va a haber más participación y probablemente los resultados del partido de la señora Le Pen ya no sean tan importantes entonces no gana con lo cual le aguanto la inercia victoriosa y de crecimiento y si gana va a tener que haber un primer ministro que gobierne conmigo y en Francia constitucionalmente el presidente tiene enormes facultades en relaciones exteriores y en defensa pero en política doméstica no tanto ahí necesita al premier y a la asamblea nacional entonces pero finalmente está él también entonces se puede neutralizar entonces él también está apostando a eso que lo va a poder neutralizar y también el Frente Nacional o la ya no se llama así Reunión Nacional o en fin o tiene otro nombre tienen postulados estatistas proteccionistas en económico han sido medios prorrusos entonces es en lo que salen en contra es de la inmigración ilimitada que es también uno de los grandes temas en Estados Unidos ilimitada y restricta sin control sin ningún tipo de nada que además eso Alfonso eso Alfonso hay una cosa muy importante eso implica una renuncia a la razón de ser de los estados los estados están para ejercer autoridad y el monopolio de la violencia en un territorio por eso hay una frontera y tú tienes que tener un permiso para entrar a la frontera si no hay frontera en el fondo está dejando de ver el estado porque tú ya no controlas quién entra a tu país más allá de tus propios ciudadanos y sus residentes legítimos si el gobierno del Perú no puede determinar quién ingresa al Perú entonces ya no es un país ahora la la aparición del estado como figura jurídica si quieres es una especie de contrato social entre esa población dentro de sí misma para decir que bueno estamos dándole el uso del poder y las armas a cierto grupo para que nos cuide las fronteras internamente y te estoy dando el monopolio de la violencia legítima por supuesto y entonces yo acepto eso y vivo dentro de esa frontera peruano colombiano francés lo que sea ese es el estado pero bajo ciertas limitaciones con limitaciones que están en esa carta magna que se suscribe la constitución una constitución así más o menos funciona ese es el concepto básico y entonces ese estado es distinto del que está al costado tuyo pero en digamos conceptos de impuridad son muy parecidos porque también tienen el monopolio de la fuerza de trogado legalmente tienen una carta magna y también tienen su frontera y así funciona y todos estamos de acuerdo en el mundo que es así más o menos así es y cada uno es soberano dentro de ese territorio pero que está ocurriendo ahora porque resulta que entran mil, dos mil, tres mil diez mil, veinte mil un millón de personas sin control ¿quién está detrás de aceptar que esto sea así bajo qué argumento? mira aquí hay los signos de la decadencia ¿en el mundo? sí bueno ¿a Perú entraron cuántos? en Perú entraron un millón de venezolanos pero eso no quiere decir que el Perú ya sea decadente por dejar entrar a un millón de venezolanos necesariamente a veces ocurren circunstancias digamos que la situación con los venezolanos que vinieron del Perú que la gran mayoría trabaja y se incorpora a la sociedad finalmente tenemos cosas en común culturalmente hablando ¿pero qué pasa? es diciendo hablar de Europa donde hay gente que tiene otra raíz cultural ¿qué pasa ahí? pero digamos ¿qué pasa en Europa? pueden haber circunstancias en las que extraordinarias son puntuales el millón de venezolanos que vino al Perú ha sido un millón de venezolanos números más números menos en una circunstancia que no es necesariamente repetible todos los años ha sido una circunstancia histórica en Estados Unidos Europa se está dando otra cuestión se está diciendo ven nomás ven ilegalmente nomás y no pasa nada ¿pero cómo ocurre eso en Estados Unidos donde ir era imposible? porque hay un sector de la clase política que piensa que eso le beneficia ¿cómo le beneficia? porque piensan que eventualmente se van a convertir en sus votantes y que la población de origen hispano le va a gustar y van a votar por ellos entonces están haciendo un cálculo político de que les es beneficioso ¿igual en Europa? en Europa no yo creo que ahí hay una contaminación ideológica y hay un han dejado de creer en su excepcionalidad y acá quiero remitirme un punto que yo les señalé en mi artículo nosotros en el Perú en Europa Estados Unidos todos integramos la civilización occidental en el caso de nuestro país somos miembros pobres de la civilización occidental Estados Unidos es el miembro rico Europa son miembros ricos nosotros somos miembros pobres pero somos parte de esa civilización y es una civilización en primer lugar que es la nuestra es a la que pertenecemos y si no creemos en ella vamos mal ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿qué queremos ser? por eso nos iremos a ¿qué queremos ser? ¿a dónde? ¿a dónde? número uno ¿cuál es el fundamento de esta civilización? sus raíces culturales el tema religioso es personal es un asunto de fe yo tengo fe o en el costado no sé si era como en el costado pero solamente está ahí pero no puedo obviar que esta civilización está fundamentada en un sistema ético y este sistema ético es judeo-cristiano porque el cristianismo es una derivación es una herejía del judaísmo entonces hay una cierta continuidad el cristianismo el catolicismo la reforma la contrarreforma y Grecia y Roma esa mezcla a lo largo de los siglos y de los milenios han formado ciertos valores por los cuales la persona humana es superior al Estado pero todo eso tiene un fundamento que es el sistema ético judeo-cristiano y la tradición greco-latina tú quitas eso y la razón por la cual el hombre es superior al Estado y el interés del individuo se antepone al de la comunidad deja de tener perdió su sustento ya no se apoya en nada excepto en la razón digamos y la razón te puede llevar a cualquier barbaridad entonces eso es lo que tenemos la democracia se desarrolla por estas consideraciones en la declaración de los derechos del hombre en la independencia de Estados Unidos se dice hay una referencia pues al hombre como creación de Dios y la dignidad que de ellos se deriva entonces por eso está mal la tiranía o la supuesta tiranía contra la cual contra la cual se rebelan entonces todo viene todo viene de ahí y tú cortas ese fundamento entonces ya en qué nos basamos cuáles son los cimientos de nuestro sistema ya no están entonces eso es eso es eso es muy grave porque digamos el mundo islámico yo puedo tener el mayor respeto para el mundo islámico pero es la antítesis de nuestra civilización ¿por qué? porque están construidos sobre un sistema ético diferente ¿ya? y tienen una religión que está que es consustancial a su cultura de la misma forma que el cristianismo es consustancial a la nuestra que generan una incompatibilidad es simplemente diferente ¿ya? en el derecho islámico la misma idea de que la religión está separada del ejercicio del poder político no no existe no existe no puede ser la cosa es una sola ¿ya? en el mundo oriental también es distinta China está influida por otro tipo de conceptos por confucianismo en fin por otras consideraciones lo mismo el Japón el Japón está muy influenciado por la civilización occidental y como que es casi parte de ella pero es como una derivación entonces son distintas Rusia a pesar de su actual enfrentamiento con Estados Unidos y Europa comparte la la raíz cristiana ortodoxa y eso eventualmente la alejará de China cuando se producen migraciones musulmanas a Francia a Italia a España y a otros países en Europa ¿qué está implicando eso? ¿qué ha tenido como consecuencia? mira yo era niño era un chico de 10, 11 años cuando viví con mis padres en Inglaterra y al colegio el barrio en el que me tocaba por el barrio en que vivía y siempre me sorprendía la gran cantidad de chicos o chicas de origen pakistano de origen indio y extranjeros en general una clase de 30 en un colegio estatal no tanto como en la mitad pero la tercera parte realmente unos 8 o 9 cerca de la tercera parte o 7 pero era un número importante y había montones yo estaba ahí temporalmente había una niña japonesa que también estaba ahí había una polaca habían 3 o 4 había algunos de la india habían otros de pakistán en la otra clase me acuerdo un chico de origen vietnamita y otros varios vendrían de alguna parte de áfrica entonces había ya un montón pero la cultura dominante no estaba en lo más mínimo en discusión hoy en día eso ha cambiado y lo que pasa que mucha de esa gente ha emigrado ha tenido hijos se ha reproducido de manera importante y su cultura originaria la han traído con ellos se expande se consolida y sigue ahí y sigue ahí y va desarrollándose en otro terreno y la cultura local está dudando de sí misma no que horror hemos sido malos hemos sido imperialistas hemos salido colonias que malos que hemos sido en el pasado tenemos que enmendar de nuestros terribles errores entonces de repente te encuentras con una población masculina joven asertiva pero que al mismo tiempo la han recibido pero hay no más la han dejado entrar y de repente ve que están siendo dominados por gente débil que no se les va a imponer que han perdido la capacidad de de pelear y de sacrificarse y entonces los empiezan a ver con desprecio entonces se empiezan a poner agresivos entonces no yo me los voy a pasar por encima y si no en mi generación ya mis nietos van a ser mayoría y van a manejar este país y te lo dicen abiertamente me voy a imponer justo hoy día leía en un artículo o alguna parte que decía que una cosa interesante decía que como debido a la baja en la natalidad y la reducción demográfica y que las familias ahora son pequeñas uno o dos hijos seis que los hay ha desaparecido el sentido heroico en las sociedades entonces que salvo el caso de Israel dice que están dispuestos a soportar pérdidas humanas porque ahí no hay un colapso de la natalidad nadie está dispuesto al sacrificio en vidas humanas de combatir porque te quedas en familia pero esa población inmigrante si lo está tienen muchos hijos y quieren y ahí hay un grupo quizás minoritario pero decidido a ganar y las minorías determinadas y decididas se imponen y es una lección a tenerle en cuenta en todos lados Lenin en Rusia el año 17 y 18 lideraba una minúscula minoría pero violenta y determinada se impusieron en tu artículo has desarrollado esto que diríamos es que te convierten en extremista de derecha y has puesto 10 postulados así es yo quisiera repasarlos muy rápidamente tenemos poco tiempo para que nos digas en realidad por qué crees tú que este lo que has escrito acá te convierte según lo que dice la gente un extremista qué cosa es lo que es un extremista según algunas personas por ejemplo el primer caso dices tú bueno existen dos géneros masculino y femenino que se terminan en el momento de la concepción eso no es transaccional eso es y así te convierte claro tú te maquinabas cuando estabas en la universidad sí hace 10 15 años hace 10 años que decir eso te convertirá en un extremista no y ahora puedes casi decirlo en Estados Unidos en Europa lo que biológicamente es hombre y mujer te convierte en un extremista sí pero hay algo peor hay algo peor porque se han estado empujando tratamientos médicos que implican amputaciones a chicos jóvenes o a chicas jóvenes adolescentes y que les suministren hormonas hormonas y bloqueadores de pubertad con efectos irreversibles entonces un chico confundido bombardeado con esa información a los 13 15 años siempre los adolescentes por algo adolecen de ahí viene la palabra están creciendo adolecen son susceptibles para haber confusiones y en vez que eso se vaya resolviendo naturalmente en el crecimiento ah no 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 si te sientes otra cosa mutilate y convierte en otra cosa y toma una decisión irreversible sobre tu vida y eso lo alientas disculpa ahí hay una cosa que es moralmente es una abominación moral permitirlo segundo opones la vida empieza en el momento de la concepción acá entramos en un tema un poco más difícil que es el dilema del aborto soy católico creo en el aborto pero por lo mismo que soy católico yo no quiero emitir juicios morales sobre las decisiones de otros pero con lo que ya no te puedo transar es que he pasado cierto momento de la gestación sea igualito yo creo que el primer mes de embarazo no es lo mismo que el tercero que el quinto que el séptimo no es pues no lo es yo ahí estoy poniendo un criterio el criterio de sentir dolor y que ya una serie de estudios médicos han establecido que bebés en gestación de X número de meses perciben dolor o reaccionan con tensión o con ciertas reacciones propias de cuando uno siente dolor cuando pasa algo que lo genera pero estar en favor de la vida en contra del aborto que hace un hombre de extrema derecha ah claro estás en contra de las mujeres decir que perteneces a la civilización occidental o lo que acabamos de decir hace unos minutos te hace un hombre de extrema derecha te hace un hombre de extrema derecha porque qué horror la civilización occidental es exactamente igual a la de las otras lo ves en Estados Unidos que Estados Unidos no es mejor que otros países yo soy peruano yo no estoy diciendo que otros países es mejor que el mío pero yo quiero lo mejor para el mío porque yo pertenezco acá de repente si soy muy rico y tengo mucho dinero me puedo trepar a mi avión irme a vivir a cualquier sitio pues yo soy ciudadano del mundo pero si no es el caso no si yo vivo de mi trabajo yo pertenezco a un determinado lugar entonces tu primera lealtad es a tu familia y al grupo humano en el que vives ese es el cuarto tema que te hace de extrema derecha es que aceptar que hay una familia nuclear digamos considerar que el padre madre e hijos son digamos la parte central de esto y por lo tanto respetarlos y protegerlos y consolidarlos eso te hace un extremista es una de las principales cosas que te hace un extremista te digo por qué si tú te vas al manifiesto del partido comunista esas son las primeras cosas que atacan las comunas que eso no exista ¿por qué? porque si no hay familia has eliminado tu primera lealtad tú como padre tú lo primero que vas a hacer es defender a tu hijo y defender a tu mujer esa es la primera cosa y como hijo también vas a ser leal a tus padres eso no los vas a traicionar si tú eliminas eso y ya no tienes familia entonces no tienes nada a qué ser leal y hay una segunda cosa muy importante ya toda la información sociológica sobre tanto la se usa a esa ciencia supuesta ciencia que tanto le gusta a la izquierda te demuestra que los hijos de madres solteras sin padre presente en especial cuando son hombres es donde mayor se concentra donde mayor concentración hay de delincuencia juvenil de uso de drogas y de todo tipo de comportamientos antisociales los niños necesitan a la madre y al padre en quinto lugar tú dices que si tú te digamos opones a esta gobernanza no sé no sé si llamarle global o internacional y bueno discrepas de lo que hacen las naciones unidas y asumes un papel digamos independencia como estado eres un hombre de extrema de derecho por supuesto lo vemos en el perú lo que era un recurso extraordinario a un tribunal internacional de derechos humanos pensado para padear circunstancias excepcionales verdaderos abusos se ha convertido en gente que quiere dominar todos los aspectos de la política no lo que debía ser oye fulanito de tal estás siendo ultrajado estás recibiendo una persecución es excepcional supone que era que había la amenaza de que si tú abusabas a alguien en una de esas cogiera no no en ese país han ocurriendo muchos abusos vamos a tomar digamos el caso al señor Bahé periodista lo han metido preso lo han inventado un cargo vamos a intervenir ahí porque había un abuso concreto en contra de una persona concreta pero no ahora quieren dominar se quieren poner por encima de todos los órganos de poder locales y tiene gente que nadie ha elegido que gobierna y eso tiene una manifestación adicional es el crecimiento de la administración pública ahora el estado es tan grande y tan complejo se refiere al sexto punto casi porque estamos en la autoridad de la parte internacional y en el sexto para jalar tu idea es que la libertad se va digamos condicionando y el estado al que te refieres tú es el que aplasta al ciudadano crea una superestructura que te hace a ti prácticamente insignificante claro ya el congreso quitándolo se lo vilipendia en el perú de bien y irrelevante porque tienes una cantidad de organismos públicos que hacen lo que les da la gana y con el cuento de la complejidad que es técnico que han dicho que ellos no son políticos que son técnicos hacen y deshacen como a ellos les parece esa es la casta esa es la casta que domina el estado y que manda y lo otro es el séptimo punto a que te refieres tiene que ver con lo que pasa con la explotación de recursos naturales ¿no es cierto? y entonces ahí se produce un hecho de que bueno en realidad si tú decides promover actividad económica explotar recursos naturales te convierte en su nombre extrema derecha claro pero no si permites la minería ilegal de oro en el cual se usa mano de obra esclava y se trafica con mujeres y se trafican con niños a quienes lo someten a esclavitud sexual ahí no ahí no pero si tú quieres invertir en promover la miseria legal mira la distorsión moral todas las actividades legales son castigadas pero no esas otras hay un famoso publicista no me acuerdo cual que creó esa campaña nos vamos a quedar sin limones por tan grande ¿no? sí ¿qué hay ahí ahora? minería ilegal ¿qué hay con la minería legal? gracias a la campaña esclavitud sexual se acabó el servicio se acabó el ceviche mentira mentira y están orgullosísimos de esa campaña y muchos empresarios ingenuos ¿para cuál modo lo contrata? también tú dices en nuestra clase empresarial pues dice sonza ¿no? ¿por qué contrata a sus enemigos? y la gente no se imaginaría quiénes de los grandes chefs estaban detrás de apoyo a esa campaña diciendo efectivamente de ninguna manera y te prende un plato de ceviche donde ya no había nada sino un poco de tierra y mineral así va a ser el ceviche sin limón una mentira rabiosa pero mira acá hay un tema siempre hay temas éticos detrás y ahora cada persona que ataca donde no hay minería legal hay minería ilegal porque el material está ahí lo van a sacar y donde hay minería ilegal hay esclavitud sexual de niños y mujeres pero no se denuncia eso no se denuncia porque no quieren claro lo que se denuncia es si es que viene una empresa a querer hacer una explotación legal formal ahí sí y votar pues a todos esos que quieren hacer estas conductas el octavo punto que te refieres tiene que ver con la población de la de la paz o sea que aquí en realidad la obligación del estado es preservar la paz evitar la violencia así es pero si tú estás tratando de preservar la paz evitar la violencia ocurre otro hecho también que te nombran o te etiquetan como un hombre de extrema derecha lo hemos visto por la zonada contra la señora Boluarte después del golpe fallido del genio Castillo el estado tiene que defenderse pero qué horror que el estado se defendió pero necesitamos paz para poder una turba saltó a un aeropuerto para tomar control de un territorio porque eso es lo que estaba sucediendo en Ayacucho por ejemplo una turba no sólo para bajarse un avión para tomar control del aeropuerto y tomar control de un pedazo del territorio entonces eso es lo que estaba sucediendo ahí y poder iniciar una guerra civil no hay que dejarnos porque además mira la cortedad de mentes la mezquindad nuevamente de quienes eran acólitos de eso qué horror cómo puede ser posible que la violencia por parte de qué pasa querían tomar control de un pedazo del territorio para derribar al estado y establecer una dictadura violenta lo que quiere hacer el señor Octavio Humala el noveno tema tú lo dices muy bien es a ver la igualdad es incompatible con la libertad ¿no es cierto? ese es un tema fundamental muy interesante pero no es ante la ley no tenemos que ser iguales olvídate la ley porque somos iguales esa es la razón ¿cómo se llama ese economista francés que lo han publicado tal vez? el de la sí, sí, sí espérate es que he escrito un libro hace poco sí bueno qué importa todo este tema la desigualdad la desigualdad disculpa tú y yo no somos iguales nadie es igual tú tienes ciertos talentos gracias a lo cual has construido este medio de comunicación yo tengo otros hay gente que tiene un enorme talento empresarial el señor ha conocido Añaños Añaños tiene un enorme talento genial ha hecho fortuna él yo no soy igual a él ¿por qué voy a ser igual a él? ¿por qué no voy a tener por esos millones porque no tengo su talento? lo que importa es que seamos iguales antes pero lo que importa es que el día que se nos acusa de algo el juez nos va a tratar igual así es eso es lo importante y en todo caso que sí existe un colchón de amortiguamiento una seguridad social eso está bien pero esa igualdad es incompatible con la libertad absolutamente porque esa igualdad a la que se refiere más bien no es meritocrática pues no además que significa que alguien utiliza el poder del estado y los medios violentos para hacerte igual entonces A Añáños es rico Pérez es pobre le voy a quitar a Añáños para hacerle igual al pobre pero obviamente Añáños no va a dejar que tú le quites entonces tú vas a recusar la violencia en aras de esa igualdad de esa igualdad increíble entonces te van a decir después por eso que los marxistas matan y no pasa nada no pasa nada hay que lograr la igualdad pero obvio yo administro la igualdad yo no vivo como van a vivir ahora todos porque todos van a ser siervos y en último lugar si a ti se te ocurre criticar al socialismo y decir que es una digamos enemigo de la condición humana eres un extremo derecho así es o sea que diríamos tenemos que decir que el socialismo es una buena cosa pero la pregunta es ¿dónde el socialismo ha sido bueno en ninguna parte para las sociedades que supuestamente ha administrado el socialismo ¿qué ejemplo hay? no existe ninguno les encanta hablar de Escandinavia pero Escandinavia no es socialista el económico es absolutamente capitalista por el contrario han sido sociedades pequeñas inmensamente homogéneas con un cierto sentido igual una cierta cultura igualitaria en la población pero que surge de la homogeneidad son muy homogéneos el Perú somos verdaderamente diversos y aquí hay una cosa que es parte de los errores de la derecha en combatir a la izquierda el Perú es un país profundamente diverso claro hemos tenido un presidente peruano de primera generación el señor Fujimori hemos tenido presidentes de todos los orígenes los presidentes del siglo XIX militares eran gente de diversas extracciones que habían ascendido a través del ejército no eran aristócratas algunos sí otros no vamos a ver en el Perú hemos visto como quienes hace una generación atrás o un poco más empezando los años 50 40 migraron a las ciudades primero en extrema pobreza ya no son pobres extremos entonces el Perú no ha sido Sudáfrica que ha tenido apartheid o Estados Unidos que tenía una segregación un Jim Crow no este ha sido un país en el que el que se esfuerza sale adelante que triunfa claro lo hace pisoteando la ley estando en informalidad ignorando al Estado pero aquí hay una genuina diversidad desde los albores de nuestra historia desde que hay la conquista hemos tenido un mestizaje hemos tenido un país que es un producto de una fusión cultural lo que decía mi abuelo del Perú era la síntesis viviente la conquista y la cultura andina el encanato a lo cual yo agregaría todas las corrientes migratorias la China ¿qué porcentaje del Perú tiene sangre china? 5% 10% debe ser debe ser es muy importante pero hay de todas maneras hay de todas maneras y a todo nivel mínimo 5% mínimo 5% ¿qué más? ¿japonesa? bueno tienes italiana española europea tienes por todos lados todos están acá pero por supuesto todos están acá y todos han sido acogidos para el Perú todos el que no tiene inga tiene mandinga así es y también africana intensa todo claro acá hay todo todo todas las sangres entonces estamos nos importando un discurso racista de la izquierda americana la palabra digamos no es exactamente es un discurso racialista perdón no es racista que como ya el discurso marxista de la clase social no cala tanto porque han cambiado las condiciones económicas ahora es racialista o sea en realidad es un discurso fascista es el discurso de Hitler es el discurso de Mussolini alrededor de la raza o alrededor de la nacionalidad eso son nuevas categorías de clase ya no la clase social trabajadora de Marx uno sino otra ahora lo decía Micros Lucas el otro día somos un país conservador ¿qué es eso? sí es otra cosa que la derecha no aprovecha ¿y por qué no aprovecha? porque mucho sector de la derecha está cooptado por el tecnocratismo creer que el Estado es algo que se debe administrar tecnocráticamente hay aspectos técnicos obviamente la política monetaria tiene que estar en manos de profesionales pero incluso el doctor Velarde el presidente del BCR toma en consideración factores políticos porque nadie se puede aislar totalmente de ellos si él maneja la moneda tiene que ver el ambiente político en el que conduce la política monetaria no puedes decir no, no, no a mí no me interesa porque no te interesa te tiene que interesar te tienes que ver lo que está pasando entonces pero en fin ciertas cosas son predominantemente técnicas pero la conducción del Estado y la dirección del Estado es política porque implica generar en toda la población un sentimiento de pertenencia ¿ya? un sentimiento de que estamos representados y que nuestros problemas y nuestras angustias que cuando son compartidas por un porcentaje de la población están reflejadas en la política del Estado ahora pero regreso a la pregunta ¿no? o más bien extiendo la pregunta este sí pues pero somos un grupo de habitantes en su mayoría conservadores creo que en una parte con digamos cierta forma ver las cosas liberalmente ¿no? en el sentido liberal conservador es decir aquí a la gente le gusta por ejemplo en lo económico ser muy liberal ¿no? desde familia ¿no? o sea quieren su capital multiplicarlo crear empresa de su manera con sus hijos seguir creciendo expandirse que el Estado se achique que no los moleste o sea ven el mercado como una oportunidad trabajan en el mercado multiplican sus negocios en el mercado pero hay hay un detalle muy importante en todo eso es lo que no se entiende con este tecnocratismo el Estado y la formalidad es lo que detiene el crecimiento y que tú salgas de la pobreza entonces cuando los sectores más educados de la sociedad y del país y que heredan situaciones de un cierto privilegio quieren estar en el Estado asumiendo posiciones tecnocráticas te estás poniendo en contra del sector de la población que quiere el progreso entonces acá hay una paradoja acá hay una difícil paradoja necesitamos menos Estado totalmente muchísimo menos Estado pero hay un sector de los sectores más educados del Perú que quieren más Estado porque ellos viven en el Estado y quieren más Estado y ahí sale izquierda pero está también el empresariado progre y la izquierda elegante no no porque va a vivir el Estado voy a hacer la consultoría voy a hacerlo de más allá y porque la telecomunicación o porque la energía porque eso y lo que han hecho Víctor Andrés es crear por ejemplo la sobreregulación es parte de ese sobre Estado claro o sea han creado una permisología que es realmente impresionante mente mala para todos excepto para que la administra porque claro entonces tienes sueldos entonces tienes una una casta una casta que gana buenos sueldos gana 15, 20, 25, 30 mil soles mensuales una casta una burocracia adorada yo no cuestiono el sueldo de nadie no simplemente digo tu intervención le hace bien al país claro ese puesto ese cargo no era necesario es necesario tanta reglamentación necesitamos un ministerio del ambiente necesitamos un ministerio de la cultura la propia contraloría necesitamos un midis la propia contraloría la contraloría la única casa que el Estado no se puede administrar o sea es impresionante hemos y hemos comenzado a creer esos discursos ¿cómo vas a al contrario? ¿cómo te vas a meter con la Junta Nacional de Justicia? ¿cómo te vas a meter con eso? la pregunta es la siguiente mira una cosa muy simple ¿cuánto ha aumentado el presupuesto de la contraloría en los últimos 10 años y cuánto ha aumentado la corrupción en los últimos 10 años? exponencialmente y el Estado más contraloría más corrupción y el Estado no puede hacer cosas fundamentales tenemos Corpac que administra la pista y la torre no puede poner luces pero es que ya estamos eso no ocurrió jamás porque obvio si tú eres el gerente pucha mantenimiento ¿no? ay ¿qué hago? si elijo al correcto me van a acusar de cohecho de malversación porque caracho fui al colegio con el dueño de la empresa entonces no, no, no no decidamos o patiemos entonces no se decide nada porque uy la contraloría una cosa que se ve en el ejercicio profesional tú ves proveedores serios de determinadas entidades del Estado y ¿sabes cómo lo sacan? no les pagan no, no te pagan te inventan incumplimientos o no te pagan te quiebran y quedan los quedan los sinvergüenzas entonces tienes todo una y dices un deterioro que empezó siempre existió de alguna manera pero a partir del gobierno Humala el deterioro ha sido sin prisa pero sin pausa me robó la frase de un amigo constante todos los días son un poquito de deterioro y el efecto tú no lo ves de inmediato tú lo ves 5 o 10 años después el resquebrajamiento del Estado no se vio el año 2011 cuando subió Humala se vio 10 años después cuando ya el efecto de las pésimas decisiones no son automáticas y el efecto de las buenas decisiones también demora entonces qué tal paradoja pero en fin bueno Víctor Andrés gracias por acompañarnos gracias a ti ha sido una rara conversación yo creo que el público que es que nosotros nos interesa mucho que comprenda lo que está ocurriendo y tu artículo ayuda porque la gente debe de comprender que su pensamiento que lo hemos esgozado aquí de muchas maneras con esos 10 elementos que hemos conversado es parte de una forma en que el peruano yo creo que mayoritariamente piensa eso no quita que el que piense distinto sea malo o bueno no lo que queremos decir aquí en todo caso es que primero no se acobarden de pensar así es no se asusten no se intimiden no se no se dejen arrinconar por su pensamiento y mucho menos no digan que no que no piensan así y que más bien lo que no piensan si es lo que piensan ¿no? entonces no si estoy de acuerdo con este que no son dos sexos sino que hay 120 géneros y esos son los que tienen que gobernar o para ellos tenemos que gobernar no ¿de dónde es eso? etcétera ¿no? y todo lo que hemos comentado ahora y si tú eres un hijo adolescente del colegio que está empezando a tener problemas actuar en no dejarlo caer en eso bueno entonces y en general lo que insisto yo es hay que ser más asertivos es la palabra que ese no es un tiempo para cobardes ese no es un tiempo para medrosos ese no es un tiempo para los tibios es un momento decisivo en el Perú podemos acabar en manos del etnocacerismo y acabar sumergidos en una tragedia en el mundo también ese no es la obra de los tibios Alfonso esa es una gran oportunidad también por eso mi ley ha tenido éxito porque no puede tener éxito esa es su oportunidad porque no es tibio la palabra asertividad me parece muy interesante ¿no? es esa manera que uno tiene de poder sostener su pensamiento su punto de vista sin por supuesto exaltarse ni violentarse aunque alrededor otros te digan que estás equivocado no exaltarte más de lo necesario en todo caso en todo caso pero mi punto es el siguiente ¿no? mucha gente siente presión en el trabajo en la universidad en los espacios familiares hay que contraatacar para que ciertos por ejemplo ahora que hablamos de los empresarios o de los gerentes woke sensibles que se ponen las zapatillas sí que se ponen hashtag de pie hashtag de pie oye hijito ni siquiera sabes de qué estás hablando ¿ya? ¿y tú sabes qué? vuelve zapatera tus zapatos tú produce valor para tus accionistas hablaba con Miclos algo acá y lo compruebo claramente no voy a decir dónde para que no hayan repercusiones pero en varias compañías en el Perú claramente todos estos temas LGTB se organizan ¿no? con presupuestos de las empresas pero a nadie le importan no sé si me explico o sea este presupuesto está la figura la historia acá te digo acá hay un problema adicional ya se hizo ya funcionó pero qué conseguiría acá hay un problema que es lo mismo que ocurre en el Estado con el poder de la burocracia como se llama atomizado en las grandes empresas el capital de los accionistas ciertas castas gerenciales toman más poder y los dueños ya no se sienten tan fuertes porque finalmente el dueño quiere su dividendo en fin ya el gerente me da el dividendo no me voy a pelear con el otro accionista entonces como que te debilitas y hay una casta burocrática tanto pública como privada que empieza a manejar el mundo y yo te diría que ese es uno de las amenazas escondidas y subyacentes detrás de todos los males que vemos ahora ya no gobiernan los ejecutivos y congresos elegidos no en el Perú no pongámonos extremistas le han llamado dictadura parlamentaria a 11 grupos en el parlamento más 30 mal de muchos consuelos de tontos pero eso lo vemos en todas partes en las empresas ya los directorios no importa los gerentes que se eligen entre ellos y se auto perpetúan se cambian de puesto se cambian de puesto se entran y salen del estado entonces como que que hay se pierde el control se pierde el control y se se pierde el control ya no hay dirección ya no hay objetivo o sea esto está cada uno sí pero sí pero se obedece a una gobernanza mundial a un globalismo se obedece a una ideología a una ideología y a una estrategia yo no diría que es una estrategia que porque eso implica que hay alguien detrás maquinando no lo hay tampoco eso no lo hay simplemente es una inercia atomizadora de dispersión del poder hay gente ideologizada que tiene ciertos objetivos pero en el fondo hay una cosa disgregante atomizadora de la sociedad muy bien te agradezco mucho a ti Alfonso muy amable muchas gracias por la invitación gracias amigos hasta mañana buenas noches este programa llega a ustedes gracias a pisco armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprenlo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino y